Alrededor de las 10 de la mañana partió desde el Puente 3 de Noviembre en Girón la procesión de ramos, con cánticos, banda de pueblo, altavoces, gran cantidad de fieles portando los ramos. En medio de la muchedumbre, el vicario Vicente Zaruma en un burro rememoraba la entrada de Jesús en Jerusalén. Nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para consumar este misterio está en medio de nosotros. Para consumar este misterio, el mismo hizo su entrada en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. A la entrada del templo, gran cantidad de fieles esperaban la apertura de las puertas para ingresar a escuchar la misa de las 11 de la mañana. Hubo aglomeración y apretones. Todos querían encontrar un espacio cómodo para escuchar la misa de inicio de Semana Santa. La bendición de los ramos y otros vegetales precedió a la reflexión del acontecimiento. Queridos hermanos, muchos hablan la locura de Dios. ¿Cómo es posible el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se hizo pequeño, nació en Belén de los Vientes de María, vivió 30 años en Nazaret, se bautizó en el río Jocán y luego predicó durante tres años por toda Galilea el amor a Dios y al prójimo. No pidió un caballo fino, no pidió grandeza, sino un burro, un animal de los pobres y montó. Demostró cómo es Dios. La capacidad de la iglesia matriz de San Juan Bautista de Girón estuvo al máximo. Tanto así que, muchos fieles escucharon la humilía desde el atrio del templo. La prédica del sacerdote hizo alusión a comportamientos que profesan muchos fieles, pero que a veces no se cumplen. Dios no creó acomplejados, Dios no creó con complejos de superioridad para que algunos se sientan grandes, ni Dios no creó acomplejados con complejos de inferioridad para sentirlos menos que los demás. Dios nos hizo sus hijos y todos tenemos dignidad y todos valemos ante Dios. Dios, siéntete hermano, luchemos todos por este maldito orgullo que cada vez va creciendo, cada vez va más que enseguida siendo a cuánta gente se sienten más grandes porque tienen dinero o cosas. La Vicaría ha preparado diversos programas durante toda esta semana, siendo uno de los de mayor convocatoria el Vía Crucis del Viernes Santo, que en esta oportunidad se cumplirá hacia la comunidad de El Chorro desde las 10 de la mañana.